¿Cómo fue que ustedes la hicieron con tanto sabor? Eso es lo que yo quiero saber tú, Rafael, que eres mayorcito. ¿Cómo fue que los viejos... Bueno, parece que estaban bailando o cantando o qué sé yo cuando se enamoraron. Comiendo azúcar. Claro, bueno, yo no me voy a seguir metiendo en eso de la familia porque vamos a quedar expresos todos aquí. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de la bachata, ¿viste lo que pasa? Ah, la bachata. ¿Viste lo que está pasando con la bachata? La bachata ha dado un palo increíble. No, no, después de Juan Ligero, lo que ha hecho Juan Ligero... Juan Luis es un atrevido. Sí. Porque ahora apuesta a todo el mundo a cantar bachata. Nosotros y el Gato no cantábamos eso. Pero el público es más atrevido aún. ¿Por qué? Porque hay que estar muy enamorado para bailar bachata. ¿Sí o no? Es que son bachateros también. Hay que bailar con un trago doble y una buena hembra o un buen caballero, bien en la paleta. ¿Por qué estoy cantando bachata? Permiso. Josephine, please. La bachata, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer un melito. El compositor es dominicano también. Su nombre es Luis Díaz. Y el arreglista es un arreglista muy famoso de nuestro país, Manuel Tejada. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Y a ustedes también. Ustedes no me vayan a bachatar a mí. Si ustedes bachatean ahora, yo bachateo ahorita. ¿Lo dejaron entonces cómo? La bachata, el vivo, Luis. Eso es. ¡Aplausos! 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 El diablo Luis bailaba un sol edo me aparece en su corazón. El coro se da de pasos como él. El diablo Luis levanta el codo y hace que el árbol empieza a dar huay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!